Bueno, nos encontramos aquí ya en la premiación de lo que ha sido una exitosísima media maratón de Zulaguayana, es la trigésima edición número 30, para nosotros ha sido muy especial, hemos puesto para eso una de las bolsas de premiación más importantes de todas las medias maratones del país, hasta 40.000 dólares en total, 5.000 dólares de premio al ganador absoluto femenino y masculino. Y bueno, además de eso ha servido para que nuestra ciudad sea vitrina de lo que es una gran ciudad, una ciudad abierta al país, hemos recibido atletas de todo el oriente, del centro, de los Andes, se mueve el turismo, la ocupación hotelera, eso es también una de las cosas que buscamos con estos eventos, organizar estos eventos deportivos, así como en el mes de abril, el crucenado del río Orinoco, bueno, la media maratón que ya se ha convertido también en insignia de nuestra ciudad. Agradezco mucho a todos los más de 800 efectivos de seguridad, de orden público, de protección civil, de bomberos, que estuvieron en esto, a la organización de nuestro Instituto de Juventud, Deporte y Recreación, que bueno, ha llevado a que esto sea todo un éxito, además las empresas también locales que se han sumado, que nos han ayudado, esto ha terminado con actividades deportivas, recreativas, musicales, con nuestros emprendedores que también han venido aquí al malecón de San Feli, al centro de San Feli, que cada vez se está poniendo más hermoso, más bello, y bueno, un recorrido del espectáculo que es nuestra ciudad, una ciudad que une a los dos más grandes ríos de Venezuela, el Orinoco y el Caroní, es una ciudad industrial, pero también una ciudad que está abierta a los grandes eventos, con sus avenidas cada vez en mejor estado, es una ciudad preparada para este tipo de eventos, y yo agradezco a todo el comité organizador, y a todos los que han hecho que esto sea posible, nueva edición exitosa de la trigésima media maratón de Ciudad Guayana. Creo que la media maratón, esta media maratón, esta edición exitosísima, con más de 1.300 inscritos, es la prueba de que hay una Venezuela real, una Venezuela que quiere ver al futuro, que quiere ver a la esperanza, que se quiere recuperar, que ve cómo la economía va mejorando y que no quiere volver atrás, a tiempos de conflicto, a tiempos de discordia, y esto es una muestra de eso, un gran evento, confianza en las autoridades, y a pesar de todo lo que pasó, bueno, se desarrolló exitosamente nuestra media maratón.